¡La Sheriff Kali se está preparando para el concurso de ropa del rodeo! ¡Rodeo Pléndido! ¡Muy bonito! ¡A la gente del pueblo le va a encantar! ¡La mejor vestida del oeste! ¡Muy bonito! ¡Rodeo Pléndido! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡A la gente del pueblo le va a encantar! ¡La mejor vestida del oeste! ¡Rodeo Pléndido! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bien! ¡Ese vestido es perfecto para el rodeo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Güeno! ¡Muy samma! ¡Muy invade!! ¡Muy soybean! ¡Pouesto! Gracias.